Añojaseo, son en Javier Inquidad. Hola, me llamo Javier. Lo veo muy muy difícil ganar porque solo soy estudiante de primer curso y es el pasado octubre, pero bueno, lo importante es intentarlo y divertirse, ¿verdad? Gracias. Añojaseo, Seirumo, Laura y Mira. El concurso lo veo muy difícil porque yo me pongo muy nerviosa hablando en público, pero bueno, si sobrevivo ya me vale y no vale ridículo. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en la primera edición de este concurso de oratoria en coreano. Gracias. ¡Gracias! 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 … ¡Gracias! Pero un tiempo fue Grabido por el suelo de lales ¡Ey es el día de franc Gebó! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy H gray� fall Nos 강ablemente hermanos! es muy difícil. ¿Cuándo se puede hacerse? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias. Con la cocna. Con la cocna. Con la cocna. Consolamosعة. Como Stay. Es muy difícil. ": Cucin. Esc 2009. Te 담l instauradas a public 증��, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.